Mi amor, acércate, ven, te amo. ¿Qué pasa, Alma? Nada, es que no creo que sea bueno que te esfuerces, por lo de tu costilla. Te portas muy bien, mi amor. Sí, mami. Y para que no anden en taxis y colectivos, llévate mi coche, Jesús. ¿El coche? No, claro que no. Sí, claro. Luego me lo regresas. Bueno, pues, gracias. No sabes cómo aprecio esto. Sí, me acabas de sorprender porque me recordaste a la Vero que conocí hace años. Bye, mami. Bye, mi amor. Me saludan la chatita, ¿eh? Claro que sí. Ven, ven, beso, beso, beso. Bueno, chatita, ya nos vamos. Espérame tantito, chato. ¿What? ¿Qué, chatita? Antes de que se vayan, voy a comerme un pollito con este hombre. Chatita, pero mira, ya nos vamos. Siéntate, siéntate, chatito, siéntate. Sí, sí, está bien. ¿Quieres un cafecito? No, gracias. Chatita Neto, ya nos vamos. Ven, hijita, venga, mami, venga. No, 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 ven, 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 ven. Chatita, de verdad, es que no es de Dios. Siéntate, socarrona, ven, ven para acá. ¿Qué pasa, chatita? No sé por qué. ¿Qué hacemos aquí? No sé. Ah, claro, tengo mucha ropa que lavar. Chatita, voy a salir con Elías. Claro, el chato. Mira, hija, tengo que hablar con él. ¿Por qué? Porque sí. Pues tendrá que esperar porque ya me voy. Alto ahí, niña. A ver, usted vive en mi casa y por lo tanto va a seguir mi regla, señorita. Si no, ahí está la puerta. No está acá. Está bien, chatita. Pero no le vaya a decir nada, Elías, sobre mi secreto, ¿sí? ¿Cuál secreto? Pues, el secreto de que mi papá es un recolector de basura. Uy, de eso ya ni me acordaba. Ok, hijita, pero de que me como el pollito con el chato, me lo como, ¿eh? Bueno, princesa, es tardísimo y hay que dormir. ¡No! ¿No? No me voy a dormir si no me sigues contando el cuento de la reina y el castillo. La reina y el castillo. ¿Qué sigue? Bueno, la verdad es que han pasado muchísimas cosas en esa reina. Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, pasó que el ayudante se hizo pasar por el novio de la reina. ¿En serio? Bueno, fue porque era una emergencia. Porque resulta que el novio no llegó a tiempo a la cita con el sacerdote. Claro, ¿no te había contado que el sacerdote había viajado un montón de días en camello para poder ver a los futuros esposos? ¿Y dónde estaba el novio? Pues, estaba cazando. Sí, estaba cazando unos jabalíes. Y total, que el sacerdote de tanto esperar se quedó dormido. Y llegó el ayudante y la reina le pidió al ayudante, pues, claro, sin que yo era el sacerdote, que se hiciera pasar por su novio. Porque si no, el rey no se quedaba sin boda. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué? ¿Qué? Que el ayudante... ¡Fiocha! Que se transforma en príncipe. ¡Ah! Y ya que se había transformado en príncipe y antes que se despertara el sacerdote, ¿qué crees que pasó? ¿Qué, papá? El ayudante se acercó a la reina y la besó. ¿Visó a la reina? ¿Qué tal? Y era hora. ¿Y luego qué pasó? Pues, ¿y era hora? Sí, ¿verdad? Pero, pero bueno, lo que sigue está por verse, ¿eh? Papá, antes... No, no, ya, hasta aquí llega la historia por hoy. No, papá, sígueme contando. No, 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 mañana. Mañana y vas a ver qué de cosas vienen en el reino. Así que... Acuéstate, te quiero mucho y a dormir. ¿Ah, sí? ¿Cuándo me quieres? Pues, nada más de aquí a la luna, tres vueltas, ira y vuelta, claro, 425, 17 más 5, a dormir. ¿Tanto? Todo eso. Ándale, a dormir. A ver, chiquitita, ándale, mi princesa. Voy a estar en mi cuarto, ¿eh? Sí, pero cierras la puerta, ¿eh? No vayas a estar de orejas de cochinote. Está bien, chatita, está bien. ¿Y bien, chatita? ¿Y en qué, chatito? No quería hablar conmigo, habló de un pollito. Dios mío, dejé el pollo en el horno. No, 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 chatita, que quería comer un pollito conmigo. No, hijo, no hay pollo. Si quieres, tengo jamón de pavo. Chatita, algo me quería decir. Acaba de mandar a Marisela a la recámara. Déjame, hago, me mole. Claro. Chato. ¿Ah? ¿Ya te divorciaste? No, 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 todavía. Entonces. Entonces, ¿qué, chatita? Siéntate y pon atención. Bueno, no hay forma de hablar contigo. Estás muy disperso, hijo. Sí, sí, claro, chatita. Pero sí, sí, sigo casado. ¿Y ahora que te fuiste enojado con Jesús? ¿A dónde te fuiste a vivir? ¿A un hotel? No que te habían declinado la tarjeta. ¿No que tenía mala memoria, chatita? Ya arreglé el problema con el banco. A mi chato que en paz descanse también le cachaba las mentiras de volada, ¿eh? ¿Sabes qué creo, hijo? ¿Qué? Que te regresaste a tu casa con tu esposa y que quieres salir con Marisela. ¿Para qué, chato? Bueno, ella me cae bien y... Vamos siendo claros, Elías. Porque Marisela no se va a convertir en tu amante, ¿eh? Así que hasta que no te divorcies, naná y palomas, ¿eh? O sea, nada. Estamos, ¿verdad? ¿Verdad? No es posible que me hagas esto. Te dediqué mucho tiempo. Te perseguí por todos lados. Y tú quisiste venir. Tenía excelentes planes para ti. Te resististe. Y tuvimos que llegar a esto. Pero ahora... Ahora... Me obligas a usar... Solo unas partes de tu lindo cuerpecito. Seguro que estás bien, Rafaelio. Sí, sí, mi amor. Suficiente hiciste quedándote conmigo toda la noche en el hospital. Bueno, pues ya me voy a mi casa a bañarme, a preparar todo, porque Patricia me va a hacer una despedida de soltera. Qué bien. Pero mucho cuidado con que vayan hombres de esos que bailan. No, no te preocupes. Ya le dije que no me gusta nada eso de los strippers. Ya me voy, amor. Buenos y luminosos días. Miñadita. Hola y adiós, Fernando. Adiós. Manito. Supongo que esos son mis dólares, ¿no? Sí. Así es. ¿Listo? Sí. ¡Tarán! ¿Qué es este confeti? ¿Dónde está mi dinero, Fernando? Ahí están. Tus 50 mil dólares completitos. ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuenta a mí! ¿Y Valentina, hijito? Ya la dejé en la escuela, chatita. Verónica me prestó su coche. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue ese? ¡Ah! ¿Qué pasa, chatita? Dígame lo que piensa. Nada. O sea, que anoche... Que Dios me perdone, pero ustedes se veían muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me quiere decir? La familia es la familia, hijito. Y seguro que te tienta la idea, ¿no? ¿Qué? ¿De irme a vivir con Valentín y con Verónica? Exacto. Ay, chatita. Es que no le he contado todo lo que pasó. ¿Chismote? Platícamelo. ¿Y Marisela? O sea, ya no terminas de estar poniendo la cara de Fumanchu. Además está enojada conmigo. ¿Por? ¿Por qué? No, ella ni me acuerda. Pero mejor cuéntame qué pasó ayer. Alma y yo nos besamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Te voy a matar! ¡Te mato! ¡Te mato! No, hermanito, no, 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 hermanito. Compórtate, compórtate, compórtate. No, 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 no. Ay, hijo, me haces tan feliz, pero cuenta, cuenta, ¿cómo estuvo ese beso? ¡Shh! Mire, es una historia muy larga, pero se lo voy a hacer corta. Lo único que le puedo decir es que fue algo maravilloso. Lo que me preocupa es que no debe tardar en salir Marisela. Pero dime algo rapidito, no me tengas sin aspas, aunque luego se me olvide, andale. ¿Pasó? Que sentí que flotaba, chatita. Pero espérese, ella no se detuvo, también me besó. Y me besó con algo que no puede ser más que amor. Amor del bueno. Pues la verdad, aunque, bueno, como siempre, el momento pasó y otra vez todo a la normalidad. No, hijo, después de ese beso, nada puede ser normal. No, me refiero a que la boda con Rogelio sigue en pie y pues no hay nada que yo pueda hacer. ¿Nada? Ya, 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 no te muevas, ya, ya. Deja de moverte para poder estrangularte y que mueras lentamente. Ya cálmate, hermanito, pues es que... ¿Cómo se te ocurre destruir 50 mil dólares? ¡50 mil dólares! Ya, lo hice para que veas la luz, para que rectifiques tu camino, hombre. El único camino es el que se dirige hacia tu destrucción. Espera, hermanito, hombre. ¿Se siente bien, don Rogelio? Se siente bien, pues el que va a matar es a mí. Sí, todo está bien, mi tila. Mi hermano y yo estamos jugando a los quemados. Sí, vete a tu cuarto, vete a tu cuarto. Pero... Es más, es más, te doy el día libre. Regresa mañana. ¿En serio? ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¡Adiós! Bueno. ¿Qué haces? Estoy hablando a la policía. ¡Te mato y luego te remato! Ya, 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 ya. Ya, hermanito, ya. Tranquilo, 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 tranquilo. Confronté a Rogelio con la verdad. ¿Cuál verdad, hijo? Pues lo que descubrí ayer, chatita. Ya no me acuerdo. No me aconsejó usted que obtuviera pruebas. ¿Pruebas de qué? De que Rogelio está engañando a la licenciada Alma. ¿Y las obtuviste? No, no precisamente. Uno, sé que no se fue en avión. Ah. Y dos, que no estuvo con el presidente aún en su oficina. ¿Cuántas son tus pruebas, hijo? Pues sí, sí, no tengo mucho que diga. Seguro que Roberto... Rogelio. Rogelio lo negó todo, ¿verdad? Y lo peor es que ahora te odia más, hijo. Nada más que te agarre, desgraciado. Pero, Rogelio, por favor, piensa en las cosas. ¡No, no puedo pensar! Lo único que tengo es una necesidad de cometer un homicidio. Aguanta, no, 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 no. Los dólares que convertí en confeti, no te los ganaste de un trabajo honesto. Es dinero sucio, mal habido. Pero, por whatever, era mi dinero. Y no tenías derecho a destruirlo, ¿eh? Por lo menos hubieras pensado en donarlo. Por lo menos. Sí, sí, donarlo, donarlo. Pues sí, ¿verdad? No se me ocurrió. Antes me lo hubiera donado a mí mismo. Pero la idea era que entendieras que la luz... Esa maldita luz ya la tengo hasta la coronilla. Pues lo que quiero es que te llegue la iluminación, que el universo... Esas son ideas estúpidas que te metió la loca, bisqueteza. ¿Eh? ¿Eh? Discua. Discua y no le digas loca. Que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Además, muy pronto va a ser mi esposa. Sobre mi cadáver te casas con esa loca. O sobre tu cadáver, fíjate, ni modo. No, no, no va a ser sobre el tuyo. No, sobre el tuyo. Sobre el tuyo. Sobre el tuyo. Porque, ¿sabes qué? Hagas lo que hagas, yo me voy a casar con discua. ¿Eh? Porque, ¿sabes qué? ¡La amo! ¡Idiota! Mil veces, idiota. Mi dinero... Mi dinero hecho con Fetty. No, pero esto no se va a quedar así. No se lo hará. Fernando me las va a pagar. Y no se les vaya a olvidar que hoy en la noche es la posada aquí en la privada, ¿eh? Qué bueno lo de la posada. Es que eso es lo que más extrañaba cuando estaba en Chicago. ¿A poco no nuestras tradiciones son las mejores del mundo? ¡Una posada! ¡Qué oso! Pero, X, sé lo que me influye. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó entre ustedes? Chatita me echó a perder mi plan de anoche con Elías. ¿Qué pasó, Chatita? Mira, hijo, lo que pasa es que le dije al Chato que no puede salir con Marisela hasta que se divorcie de su esposa. ¡Ay, qué bien se acuerda! Claro que sí. Aunque no me gustaría que se divorciara, Chatita tiene razón, Marisela. Como que ya estoy bastante grandecita, ¿no? Para saber qué es lo que hago. Bueno, perdóname, Marisela, pero alguien que finge que tiene un papá rico y que no acepta su situación, pues como que es inmadura y no sabe bien lo que hace, ¿eh? Tú también me vas a tirar rollos, Jesús, por favor. Lo hacemos por tu bien, huerca. Un hombre despechado como el Chato puede terminar usándote para consolarse. Puede pasar. Y tú me vas a venir a decir cómo usar a la gente, ¿no, Jesús? Chatita tiene razón. Elías está desesperado. ¿Tú usaste a mi amiga? No, Marisela, no. Un momento. Yo no usé a Xochitl. Al contrario, lo que no quería, lastimarla. Y era mejor terminar eso cuanto antes, ¿no? Yo no la amo, entiéndelo. No, la amo y tenía que decírselo. ¿Y qué tal que sí? Yo sí amo a Elías. Por favor. Ay. No te creo, chamaco, hombre. ¿Te gusta porque tiene lana y está guapo para qué te haces tonta, hombre? Además, Elías es casado. ¿Sabes qué hora es? Pues. La hora de que no te metas en mi vida, ¿ok? A Chatita se lo permito porque estoy viviendo en su casa. Pero a ti, para nada. Entonces, hijo, yo nunca, nunca me voy a volver a enamorar. Mira, la verdad, yo no sé qué le ve Xochitl al secretario. Ahí está. Eso es justo lo que yo le digo. ¿Qué tiene ese tipo que no tenga yo, eh? Mira, ve qué percha, ve qué percha. ¿Qué perfil? ¿Lo quieres en orden alfabético, enumerado o por incisos? Mira, fuera de galán. Fuerte y con mucha suerte para las viejas Jesús y tú. Son igualitos, ¿eh? Sí, sí. De noche y desde un avión no se nota la diferencia. Ay, gracias, gracias. Amigos, de veras que suena todo dark. Mira, eso sí. Además, somos bien sincerotes. Bueno, ya padre, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Ya. No es bueno burlarse la desgracia ajena. Bueno, ¿y usted, licenciado? Como que también lo noto decaído. Anoche le dije a Jessica que no la quería para... para el sexo. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Por qué me ven así? Caray, licenciado. ¿No será que a usted no le gustan las viejas? Digo, con todo respeto. Yo tengo muchas novias. Ah, sí. Ustedes, lo único que piensan es en sexo. Ay, ¿y usted no, licenciado? ¿Es de otro planeta o qué? Es que ustedes no me entienden. Para nada, licenciado, para nada. Jessica es un bombón. Sí, y se la está lanzando, ¿no? Y usted haciéndose el difícil. Sí, porque yo la quiero para que sea mi compañera, para que sea la madre de mis hijos. Hablando de la reina de Roma y nada que llega. Este licenciado sí que nos salió medio rarito, ¿eh? Sí. Abón, área administrativa. Buenos días. Buenos días, doña Susana. No, no, no ha llegado. Ok, yo le digo. ¿Qué fue? Que don Rogelio está buscando a Jessica. Es exactamente lo que hablábamos ayer, licenciado. ¿Qué? No quiero ser chismoso. Pero al licenciado y a mí nos late que hay algo entre Jessica y don Rogelio. ¿De verdad? ¡Guau! Jessica no ha llegado, señor. No puede ser. ¿Se siente bien? No, Susana, no me siento bien. Se hubiera quedado en su casa, licenciado, si lo acaban de dar de alta. No, 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 no. El stripper es para hoy en la tarde. No le puedo hablar más fuerte. ¿Cómo va a ser para mí? Entienda, yo no necesito un cuate que se encuere. Gracias, pero mañana no me sirve. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, necesito un stripper para hoy en la tarde, urgente. Es muy pronto, ¿verdad? Me lo imagino. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo vas? No, es imposible, Patricia. Ay, nada es imposible para el supersecretario. Es que nadie quiere dar el servicio hoy, menos en esta época de Navidad. Me dicen que hay fiestas, reuniones, posadas, etc, etc, etc. Ya me dijeron que por lo menos dos días de anticipación. ¿Sabes qué creo? Que algo se te va a ocurrir, corazón. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y por qué no me ayudas? Es probable que a una mujer sí lea en el servicio al día. Oye, dime una cosa. ¿Alma ya llegó? No, y se me encerraron. No, no llegaron. Seguramente está preparando las cosas para su despedida. Claro, falta el detalle, Jesús. Ah, pues sí, es un pequeñísimo detalle bailarín, ¿verdad? Yo sé que tú puedes. Gracias por la confianza, de veras, pero ya no hay yo cómo. Ya chequé todos los teléfonos, todo. Hola. Ah, ya sé quién. Patricia, ya sé quién. Patricia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Estás bien? Sí. Sí, 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 perfectamente. Oye, tengo que hablarle a mi amiga para terminar de afinar los detalles de la despedida con ella, ¿sí? Ajá. Presente, licenciada. ¿Qué horas son estas de llegar, Jessica? Ay, perdón, es que se me hizo tarde. Sí, sí, whatever. ¿Y qué se le ofrece, ah? Sabe que estoy a sus órdenes. ¿Quiere retomar dónde nos quedamos la otra noche? No, no, Jessica. Necesito que me ayudes a que mi hermano entre en razón. Ya sé que tú no tienes muchas amigas, Alma, pero yo sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuántas personas van a venir? Mira, tú tranquila, relajada. Yo a todo el mundo le dije que era de traje, así que todos van a llevar algo. Tú nada más arréglate y ponte bien sexy y sensual. Pato, ¿cómo crees? Ya sabes que a mí me gusta recibir bien a mis visitas. ¿Vas a ir a la oficina? Pues tengo que ver algunos asuntos urgentes, pero todavía no me he arreglado. Bueno, perfecto. Nos vemos al rato, amigui. Gracias, Pato. De nada. ¿Y esa sonrisa?